de la ciudad de Saltillo. Excelente tarde, Saltillo, excelente tarde, región norte de Coahuila. Esto es Telezócalo Nocturno, edición sabatina, y estos son los titulares. Habitantes de la colonia La Gloria, al poniente de Saltillo, intentan hacer justicia por propia mano y arrollan y golpean a presunto ladrón. Este es el segundo caso en menos de 24 horas. Elementos de la Fiscalía General del Estado logran desarticular a bandas de narcomenudistas que operaba en la colonia Bellavista. Hay siete personas detenidas. Bar de Saltillo fomenta la donación de plasma convalesciente y premia con botellas de vodka a pacientes COVID que superaron la enfermedad y ayudaron a otros a recuperarse. Morena promete arrasar en las elecciones de diputados locales pese a los errores y luchas al interior, aseguró Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente interino nacional del partido, en exclusiva para Tele Saltillo. Se apaga una prometedora luz del boxeo local. Imanol Sillier, universitario de apenas 19 años, presenta muerte cerebral luego de entrenar contra un boxeador profesional. Le tendremos la desgarradora historia. Bienvenidos, esto es Telezócalo Nocturno, edición sabatina. Comenzamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.